Música Es acercar como este espacio para la creatividad epistémica Pero ahí llegó una señora con un niño como de unos 10 años, 11 años Y me dijeron, tú eres un guamufles Está la mano de obra que tenemos en la zona, los materiales, proveedores Y de ahí diseñamos ¿Cuál es el legado que nosotros como escuela vamos a dejar a esta tierra? Música